¡Todo listo de los que nos cambian! Señoras y señores, el presidente se llevó y el Stixi cada vez más que se va a estar en la primera confinso. Y invitados al confinso cuando vuelven a pagar el palma en el sentido que es el modelo y el líder de la luz. ¡Gracias! 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 Nadesta arriba ¡Gracias a la puerta! ¡Gracias a la puerta! ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Déle, Juanpa! Mucho, mucho, mucho. ¡Délele, comence! ¡Marcha, marcha arriba! ¡Mucho! ¡Vamos, vamos!